Intro Antes de comenzar, me veo en la obligación de avisarles que este video contiene spoilers de la película Capitana Marvel Así que si no la has visto en las salas de cine, se recomienda que no lo veas Por el contrario, si no has visto la película y aún así te da completamente igual, eres totalmente bienvenido Hace un par de noches me vi la película de Capitana Marvel y la verdad incluso ahora tengo algunos sentimientos encontrados Que entre poco saldrán a la luz cuando suba mi crítica a la cinta Pero por el momento vamos a hablar de un tema el cual sé que a muchos les interesa Incluso estoy seguro de que a muchos les interesa más que la propia película Estoy hablando nada más y nada menos que de las escenas post crédito La película de Capitana Marvel cuenta con un total de dos escenas post crédito La primera es por mucho la más importante porque revela la conexión entre la película protagonizada por Brie Larson y Vengadores 4 Endgame Y la segunda es considerada más como un alivio cómico que otra cosa pero también es un poco interesante Para la primera escena post crédito nos situamos en la base de los Vengadores poco tiempo después del chasquido de Thanos Y nos encontramos con Steve, Bruce, Natasha y Roddy Que se encuentran discutiendo acerca de la batería del comunicador que Need Fury Utilizó para llamar a Capitana Marvel en la escena post crédito The Avengers Infinity War Con esto podemos asumir que después de regresar de Wakanda Los sobrevivientes al chasquido de Thanos lograron encontrar de alguna manera el artefacto que Fury Utilizó para comunicarse con Carol Danvers Nuestros héroes no están seguros de qué es o con quién se están comunicando Pero confían plenamente en que es algo muy importante Y por eso buscan desesperadamente conservar la batería Es precisamente cuando termina la conversación que hay un cambio de cámara Y logramos observar a Capitana Marvel que aparece frente a nuestros héroes Preguntando por Fury en lo que es probablemente el momento más épico de la película Es a través de esta escena que se podría perfectamente establecer el comienzo de Avengers 4 Endgame Como sucedió con el de Avengers Infinity War Que retornó los eventos que vimos durante la escena post crédito de Thor Ragnarok También es importante resaltar que con esto se puede intuir la importancia De la participación de Capitana Marvel en la cuarta entrega Pues todo apunta a que estará en la cinta desde un inicio Eso sumado a que es prácticamente un Adam Warlock en el MCU Deja claro las intenciones que Marvel tiene con este personaje En la segunda escena post crédito vemos a Goose El gato de Carol que en realidad es una especie alienígena llamada Flerken Sentado en el escritorio de Fury Es el mismo escritorio en el que se siente a Fury durante la película Pero todo lo que hay en la habitación desde los muebles que lo rodean Hasta la computadora que está sobre él y el escritorio en sí Se ha actualizado para indicar el paso del tiempo Desde allí vemos a Goose toser una bola de pelo durante unos 8 segundos Pero como Goose es Flerken y no felino No es una bola de pelo típica Es el Tzedacto Que Goose comió en el acto final del Capitana Marvel para mantenerlo seguro La escena para muchos crea un poco de confusión Pero al parecer al final sigue en algunos espacios en blanco dentro del UCM El Tzedacto hizo su primera aparición real en Capitán América el Primer Vengador Más tarde fue obtenido por el padre de Tony Stark, Howard Stark Después de los eventos del Primer Vengador Y fue entregado o adquirido aparentemente por la organización liderada por Need Fury Shield Y después de eso hay algún punto indefinido que es lo que causa un poco dolor de cabeza Aparentemente gracias a la película de Capitana Marvel Nos damos cuenta que Marvel, el personaje de Adept Benning Posee el Tzedacto hasta 1995 Cuando Capitana Marvel y sus amigos encuentran el laboratorio de Marvel Y se llevan a casa el Tzedacto No está muy claro como llegó el Tzedacto de Howard Stark a Marvel Pero parece probable que esta última lo haya obtenido durante su tiempo en el proyecto Pegasus Que se muestran algunas de las escenas de Capitana Marvel Y que sabemos se convertiría en la organización que estudia el Tzedacto en Avengers 2012 Esto ha sido todo por el video de hoy Te invito a que me dejes cuál fue tu escena post crédito de Capitana Marvel preferida Abajo en la caja de comentarios A mí me gustó Y si te gustó el video como a Morty no te olvides de darle me gusta Ya que eso me motiva mucho a seguir creando contenido Espero que tengas un buen día tarde o noche Nos vemos ¡Suscríbete al canal!